Si yo hubiera sabido que una vez más tarde una niña con el correr del tiempo se fuera a pasar de ser bella tal vez no hubiera hecho mi casita junto a la de ella para evitar así tanto sufrimiento en la vida Ayer la vi nacer hoy la veo grandota y tan linda capaz de hacer feliz al hombre que ya se decida Tengo momentos en que abro la boca para decirle unas cosas que llevo aquí dentro y en el instante tal vez me arrepiento porque a veces yo pienso que de pronto se enoja Bendito sea mi Dios ve como estoy vivir en esa forma no es vivir por la misma razón me voy a ir sin decirle a ninguno donde voy Iré a pasar bien lejos mi dolor a donde nadie sepa mi sufrir